Y hola amigos suscriptores de YouTube, y bueno mi gente, este es un video super rápido y sin edición porque recientemente me estoy enterando que ya pasamos los 500 suscriptores y también las 50.000 visitas 50.000 visitas, me acuerdo cuando subí el video de las 10.000 que por fin llegamos a los 10.000, hace como 3-4 meses y ya estamos por más de 50.000 visitas y más de 500 suscriptores a menos de un año ya pasamos la barrera de los 500 y los 50.000 y bueno mi gente, muchas gracias a ustedes porque sin ustedes esto no hubiese sido fácil ojalá que en el segundo año ya no sean mil suscriptores sino que seamos, que se yo, 100.000, un millón estoy pidiendo mucho, o sea pero en verdad muchas gracias por el apoyo muchas gracias por todas las personas que me ven desde Venezuela desde Estados Unidos, desde México, desde España desde Colombia, desde Argentina y perfectamente, lo sé, República Dominicana y demás países aderaños así que mi gente, muchas gracias por el apoyo porque sin esto nada hubiese sido posible así que a continuación o después de este video subiré un video en especial a los 500 suscriptores así que muchas gracias por el apoyo muchas gracias por la vez que lo compartieron que le dieron like y como dije, sin esto, sin ustedes esto no hubiese sido posible así que muchas gracias, los quiero mucho y espero que de aquí al otro año seamos el doble, el triple de suscriptores y de visita también así que, chequee rau